Si alguna vez preguntas el porqué No sabré decirte la razón Yo no la sé Por eso y más Perdóname Si alguna vez maldices nuestro amor Comprenderé tu corazón Tú no me entenderás Por eso y más Perdóname Ni una sola palabra más No más besos al alba Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma De decir que sí Ni una sola palabra más No más besos al alba Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma De decir que sí Si alguna vez creíste que por ti Por tu culpa me marché No fuiste tú Por eso y más Por eso y más Perdóname